Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. A la vecina le gustó mucho la lección de la alabanza y decidió ir por las tardes a la casa de sus vecinos cristianos para alabar junto a ellos. Una tarde, su pedido de oración fue muy llamativo. Hoy quiero pedir por mi jefe. ¿Por su jefe? ¡Qué bien! Eso significa que le aprecia mucho. No, todo lo contrario. Es un dolor de cabeza. Quiero orar para que lo despidan. Creo que debemos modificar un poquito esa petición. Papá abrió la Biblia en el Sermón de la Montaña y le leyó un pasaje muy desafiante. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y hablaron de una palabra que nunca estará de moda porque, sencillamente, muy pocos están interesados en ella, mansedumbre. Entonces los niños recordaron un refrán que les enseñó mamá. No ores para que le caiga un piano en la cabeza. Toca piano y dedícale tu mejor pieza. Escuela Sabática Like presenta la serie En el Crisol con Cristo. Lección 10. Templanza en el Crisol La mansedumbre se define como soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Esto es totalmente impopular en un mundo en el que ya ni siquiera soportamos una opinión diferente en las redes sociales. Medio nos dicen algo que no nos gusta y al ataque. Si en la calle un conductor hace un mal movimiento, al ataque. Y si nos ofenden en el trabajo, en la iglesia o en la casa, al ataque. Por eso muchas veces, cuando atravesamos por el crisol, nuestra actitud se torna irritable y agresiva, aun con los que no tienen nada que ver en el asunto. Vamos al ataque contra todos, incluso contra Dios. Pero la mansedumbre es una de las características más poderosas de Jesús y de sus seguidores. Y puede ser un arma poderosa y efectiva cuando pasamos por el dolor y el sufrimiento. Por eso la pregunta de esta semana es ¿Cómo podemos desarrollar la mansedumbre en medio de las pruebas? En primer lugar, orando por los que no lo merecen. El desierto puede llegar a ser muy caliente durante el día, pero el crisol de Moisés a veces llegaba a ser más caliente que el desierto, sobre todo cuando el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios y contra él. Murmuraron contra Moisés. Y hasta quisieron apedrearlo. Correcto. Un día, cuando Moisés tenía varias semanas en el monte Sinaí, recibiendo instrucciones de Dios y las tablas con los diez mandamientos, el pueblo se rebeló y le pidieron a Aarón, hermano de Moisés, que hiciera un becerro de oro para adorarlo. Entonces, Dios le dio a Moisés la oportunidad de cobrarse la ingratitud de los israelitas. Déjame que encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. ¿Qué hizo Moisés? En lugar de aceptar el ofrecimiento de Dios, Moisés le suplicó que mostrara gracia por su pueblo, y Dios cedió. Cuando María, la hermana de Moisés, lo criticó y luego enfermó de lepra, él clamó al Señor para que la sanara. Cuando Dios se enojó con Coré y sus seguidores y amenazó con destruirlos a todos, Moisés cayó sobre su rostro para suplicar por la vida de ellos. ¿Lo notan? ¿Alguno de ellos merecía la gracia? No, pero Moisés había aprendido que la gracia es necesaria cuando la gente menos la merece. Por eso dice la Biblia que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. En su mansedumbre, en su abnegación en medio de este crisol, Moisés buscó la gracia en favor de quienes evidentemente no la merecían. ¿Y tú? ¿Eres capaz de hacer lo mismo? En segundo lugar, amando a quienes nos hieren. ¿Recuerdan cuál es el sermón más famoso de la historia? ¡El sermón del monte! ¿Y recuerdan dónde está registrado? ¡En los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo! Correcto. Y en ese sermón, Jesús nos lanza uno de los desafíos más difíciles del cristiano. La misma frase que leyó el papá de la historia. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Creo que todos estamos de acuerdo en que esto no es nada fácil, pero Dios no nos pide esto por capricho. Dios nos pide esto porque Él también lo hace. Por eso Jesús, al dar este mandato, le recordó a su audiencia que el Padre hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, y les dijo que para ser hijos de Dios tenemos que obrar como Dios. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oigan bien, aquí Jesús no está diciendo que haya que festejar o agradecerles por el daño que nos hacen, o que debamos alegrarnos cuando los vemos. En vez de sentimientos, Jesús está hablando de acciones, como las palabras que Él mismo pronunció cuando lo clavaban en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese último llamado a ser perfectos debemos entenderlo en su debido contexto. Ser perfecto para Dios es amar al enemigo, y esto requiere ser manso de corazón, algo que solo Dios nos puede dar. Y en tercer lugar, aprendiendo a callar. En su primera carta, el apóstol Pedro aconseja a los menos favorecidos soportar sus aflicciones sin hablar más de la cuenta. Él escribió, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro escribió eso. Pero si él siempre hablaba más de la cuenta. Sí, pero Jesús lo transformó, y puede hacer lo mismo con nosotros. Es cierto que cuando sufrimos una injusticia, queremos arreglar las cosas de inmediato. Las palabras y el tono no importan, porque nos estamos defendiendo de la injusticia. Pero Jesús nos enseñó que el silencio ante el sufrimiento injusto es un testimonio mayor de la gloria de Dios que arreglar las cosas. Cuando Caifás y Pilato lo interrogaron, Jesús podría haber dicho y hecho muchas cosas para corregir la situación y justificarse, pero no lo hizo. Su silencio fue un testimonio de su mansedumbre. La vecina entendió el mensaje, y esa tarde oraron por su jefe. Ella aprendió la lección. Tal vez a ti y a mí aún nos falte aprenderla. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie En el Crisol con Cristo. Ya puedes adquirir en tu librería Yadpa el libro Todas las familias benditas en ti. No dejes de leerlo. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Contras.